Hola que tal amigos y amigas, muy buenas tardes, reciban todos ustedes un cordial y extensivo saludo desde aquí Bogotá, Colombia. Les habla Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.info.yate.cf. Y a continuación vamos a entrar a hacer la locución, conducción, desarrollo para este video cuyo título es Project Data Mini número 009, tablas PT06. Seguimos en las tablas y seguimos hablando de ese tema. Todavía hay cosas que necesitamos conocer respecto a esta parte de este objeto clase de Microsoft Access. Recordemos que este curso, este espacio que estamos aquí liderando y apoyando a la causa es para las personas que no tienen absolutamente mucho conocimiento sobre Access y que pues la idea es que al ellos empezar con todo esto lo hagan de una manera más oportuna, de una forma que les favorezca enormemente y el compromiso mayor de mi parte que ustedes queden con un buen empoderamiento en este conocimiento. Bueno, entonces vamos a empezar aquí mirando nuestra base de datos. Vamos a cargar nuestra base de datos, proyecto Data Mini. En el anterior video ustedes pudieron observar cómo hacíamos su utilización del asistente para trabajar, el asistente para búsqueda de referencia y expusimos dos cosas. Cuando se trata de lista de valores y cuando se trata de las tablas. Ahora, a continuación lo que vamos a mirar es cómo podemos desarrollar algo un poco más directo y para eso entonces tenemos lo siguiente. Bueno, en el anterior video ustedes pudieron conocer los contenidos que tienen las tablas alternativas que son las TL y luego miraron los diferentes campos que están ya allí presentes para trabajar. Bueno, entonces acá vamos a mirar aquí TM minería, vista diseño. Entonces, miramos ayer en el video todo lo relacionado con la regla de validación para fechas. Ya habíamos mirado cómo se maneja lo del email, lo del valor. Bueno, miramos lo de la clase de información a nivel de la búsqueda, cómo era que se trabajaba. En los comentarios, bueno, tenemos aquí el número compartido, país, sigamos mirando, estado, censurado. Entonces aquí en censurado tenemos formato, si no, indexado, no, valor predeterminado, no. Ok. Bueno, miremos aquí. El valor, el valor, el valor aquí, requerido o no. Ok. Duplicado. Bueno, aquí en doble tenemos nosotros doble. Vamos a mirar acá. Cerremos acá y entramos un momento acá y revisamos algo rápido. Registro. 1. La fecha. Entonces hoy es 06-06-2020. Correo electrónico. Vamos a poner acá suquilla 65 arroba gmail.com. Valor. Vamos a ponerle 0. Enlace. No vamos a poner nada. Clase. Vamos a dejar aquí, clase aquí. Política. Comentario 1. Compartido 1. País. Bueno, no tenemos ahora aquí. Tipo, sensibilidad, estado, censurado. Bueno, ahí ya pasó. Bueno, ok. Si nosotros acá, con respecto a estos datos, por ejemplo, censurado, lo marcáramos y dijéramos sí, está censurado. Entonces ahí ya marcó. No hay ningún problema. Está bien. Vamos a guardar este dato. Vamos a salir de aquí. Bueno. Seguimos entonces en nuestro proceso. Vamos a mirar estado. Resulta que estado es una tablita muy extremadamente pequeña. Solamente cuenta por ahora con cuatro registros. No tiene absolutamente nada más. Entonces, mucha atención cómo va la cuestión. Vamos aquí a TM. Minería. Clic derecho. Vista y seno. Bueno. Una vez que nosotros tenemos esto, entonces vamos a pararnos justamente en donde dice estado. Vamos a hablar de estado. Entonces, el estado, este lo vamos a mover aquí después de clase de información. Perfecto. Ahí está bien. Este enlace lo podemos, si quiere, pasar por acá. Dejémoslo por acá después de censurado. Vamos a dejarlo así. Ok. Listo. El valor en este momento así como está. Vamos a moverlo prácticamente para... O, 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 o. Por ahí me echa a ver, valorémoslo por aquí al final de enlace. Ahí está. Va. Entonces tenemos ID registro, fecha de datos, email, clase de información, estado. Entonces vamos para estado. Vea. Estado. Entonces, nosotros tenemos un tipo de dato texto corto. Entonces, cuando nosotros queremos construir una asistencia para búsqueda de referencia sin tomar en uso el asistente, entonces nos remitimos a la pestaña de búsqueda. Lo primero que hacemos en la pestaña de búsqueda es activar la propiedad, mostrar control, abrimos aquí mostrar control, y le decimos que queremos cuadrar un cuadro de lista. Cuando cuadramos ese cuadro de lista, entonces el siguiente es la propiedad tipo de origen de origen de la fila. Entonces ahí seguimos con la tabla consulta. El siguiente dice origen de fila. Recordemos que origen de fila es para adecuar ahí los valores que tiene dicha tabla que queremos usar como asistente para búsqueda de referencia. Entonces, aquí tenemos un switch pequeño que nos determina los nombres de las tablas. ¿Correcto? Entonces aquí usted va a aprender a trabajar algo que se llama el select. El select. Entonces mucha atención cómo va. Marcamos primero acá, select espacio. Entonces, para armar primero el dominio, vamos a utilizar los corchetes. El primer corchete que abrimos está con el código ASCII 091, entonces uno dice ALT 091. Entonces ahí está el primer corchete. En ese momento vamos a escribir la letra T y luego la letra M, perdón, TL, TL, perdón, luego rayita al piso. Entonces seguimos con el nombre de la tabla, que en este caso sería minería de estado. Entonces es minería, raya al piso, estado. Cerramos con corchete, entonces AL 093. Le vamos a poner un punto. Volvemos otra vez si le decimos AL 091. Vamos a denunciar la expresión. ¿Cuál es la expresión? Bueno, si no tenemos presente el nombre del campo, entonces vale que aquí hagamos un pequeño, ¿cómo se puede decir? Una parte. Paramos acá, clic derecho y miramos la vista de diseño de esto y ahí dice estado, ¿correcto? Ok. Entonces volvemos y cerramos, cerramos. Entonces acá usted escribe estado y cierra con corchete, AL 093. Espacio. Le va a poner la palabra FROM. Espacio. Listo. Luego le dice AL 091. Y le ponen TL, raya al piso, minería, minería, raya al piso, estado. Cierra con corchete AL 093. Y luego punto y coma. Pasa con la tecla tabulador. Entonces, como podrá observar, ya la instrucción quedó lista. Después dice que la columna dependiente debe ser 1, número de columna es 1, encabezado no, ancho de la columna. Vamos a ponerle 3 centímetros. 3. Listo. Aquí le ponemos 3. A ver, espérate un pico. 3,00. Tecla tabulador. Ahí está. Permitir valores. Permitir valores en esta. No. Permitir valores lista. No. Ok. A ver, revisemos acá una cosa importante en este. Permitir valores de la lista. No. Permitir valores de la lista. Sí. Listo. Ok. Ahí está bien. Ancho de columna. Ok. Vamos aquí al estado. Si usted, ancho de la columna, ¿no? Si usted observa, aquí en esta parte tenemos solamente ancho de columna. En tanto que en el cuadro combinado nosotros contamos con el ancho de la columna y el ancho de la lista. Ok. Ancho de la columna, ancho de la lista. Hay dos elementos. En cambio, en el cuadro de lista solamente está el ancho de la columna. Se preguntará usted por qué esa diferencia. Porque simplemente el uno lo que hace es disparar un desplegable a través de al flecha abajo. El otro no hace eso. El otro exhibe ya una columna. O sea, un cuadrito grande donde van a quedar visibles cuatro datos, cinco datos, los que haya. Esa es la gran diferencia. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, una vez que ya está esto así, así como está, lo vamos a dejar. Entonces vamos a darle aquí, clic derecho, guardar. Bueno. ¿Qué más tenemos aquí nosotros que mirar? A nivel de la tabla. Vean. Bueno, no creo que nada más aquí hay. Entonces salimos de acá, guardar, clic derecho, cerrar. Entonces vamos a crear un registro. Entonces, en el registro, ¿sí? Cuando nosotros estamos acá. Vamos al 2, por ejemplo. Entonces aquí ponemos 0606 2020. Otra vez, suquilla, 65 arroba gmail.com. Clase. Entonces aquí abrimos. Entonces le decimos política, estado. Entonces en este momento aquí, al decirle al flecha abajo, pues se abre, ¿no es cierto? Pero la diferencia entre lo uno y lo otro es cuando construimos el formulario. Porque en el formulario, cuando vamos a activar los datos, sencillamente lo que es cuadro combinado va a ser un pequeño cuadro de texto, pero con un elemento para desplegar. Y en tanto que el otro, que es el cuadro de lista, lo que hace es formalizar un pequeño cuadro, un poco obviamente más grande, exhibiendo los elementos que se encuentran incorporados en esa lista para que en ella usted pueda, lo que necesite, elegir. ¿De acuerdo? Entonces acá yo voy a poner del cabo. ¿Listo? Y aquí le pongo 1, le pongo aquí 1, bueno y sigo ahí. Listo. Entonces vamos a guardar. ¿Ve? Entonces ya pudimos apreciar cómo es la forma de usted poder construir un asistente para búsqueda, o sea, cómo construir una búsqueda de referencia sin el asistente. Entonces hemos visto cómo lo hacemos con un campo donde llamamos el asistente asistente para búsqueda de referencia aquí en clase de información. Hemos visto cómo manejarlo directamente con estado donde hemos podido observar cómo se construye esa búsqueda de referencia sin la necesidad del asistente de referencia. Ahora vamos a mirar por ejemplo en otro, vamos a mirar acá país, vamos a subirlo acá, país. Y en país también tenemos aquí una tablita. Entonces mucha atención lo que vamos a hacer. Vamos a pasar aquí a búsqueda. Entonces aquí en búsqueda lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir y vamos a decirle acá cuadro combinado. ¿Por qué? Cuadro combinado porque es que al hacer el despliegue para países pues obviamente no tenemos cuatro, tenemos más de 16. Entonces la idea es que es mejor como ahorrar espacio. Entonces usamos para eso el cuadro combinado. Punto ahí. Lo que sigue es el tipo de origen de la fila. Entonces seguimos tomando en cuenta la tabla y consulta. Lo que sigue después es la propiedad de origen de la fila. Entonces aquí vamos a aprender a manejarlo de otra manera como es tomando en uso el espacio de las consultas donde manejamos un data query. Entonces vamos a mirarlo. Entonces para eso lo que hacemos es coger los tres puntos suspensivos. Lo primero que aparece es una ventana con una lista de tablas con unas dos pestañas adicionales que tiene consultas y tiene ambas por si hay consultas para poder visualizar rápidamente las consultas o poder visualizar las dos cosas, tablas y consultas. Entonces en las tablas podemos observar están todas las tablas. Vamos a utilizar una tabla determinada que en este caso es la de país. Entonces la señalamos bien sea dando doble clic para alguna vez dejarla situada en el tablero o simplemente clic y agregar. Una vez que tenemos esto cerramos esta ventana entonces tenemos en este momento nuestra tablita TLM Minería País. Entonces usted lo que va a hacer es coger simplemente nombre y lo despliega hacia el data query. Entonces lo ubica aquí en el término campo. Ahí queda. Aunque claro está que cuando usted no lo tenga así. Digámoslo un ejemplo. Voy a cerrar acá. Voy a borrar esto. Aunque cuando usted no lo tenga así. Otro que también usted puede hacer es simplemente abrir y elegir el campo. ¿Sí? Elige el campo aquí en este caso. Este. Una vez que elige el campo entonces quedará visible el nombre de la tabla. Ustedes dice acá TLM Minería Enrañar Piso País. Bueno. Usted tiene siguiente a eso otros cuatro indicadores que son orden, mostrar y criterio y orden. Bueno. ¿Cuál es la intención de esto? Si en un posible futuro usted quisiera manipular esta tabla para que solamente se exhibiera, digamos, por ejemplo, dependiera externamente, otro elemento, como por ejemplo, vamos a pensar en lo siguiente. Estamos haciendo uso de nuestro país Colombia, pero resulta que nuestro país Colombia tiene departamentos. Entonces resulta que nuestro departamento, cuando lo entramos, entonces puede tener municipios, corregimientos, unidades, etcétera. Entonces, muchas veces uno dice, ay, hay que elegir esas cosas. Entonces, el criterio es para poder como condensar o disminuir esto en filtros. Por ahora no necesitamos esto, pero la idea es que, por ejemplo, si uno quisiera solamente generar, digamos, específicamente algo, pues simplemente uno adaptaría la cuestión a tomar, digamos, el caso, por ejemplo, de manejar un criterio. Pero todavía no vamos a manejar ese criterio. No lo vamos a manejar todavía. Vamos a dejarlo así, tal como está. Es decir, hemos elegido el campo. Si lo quisiéramos nosotros organizar, entonces le diríamos dele ascendente para que pueda quedar organizado y eso es todo. Esto nos genera ya directamente una instrucción SQL, que la podemos observar a través de este botón que se llama ver, donde dice SQL. Entonces ahí podemos apreciar nuestra instrucción. ¿Cómo está? Ahí dice, select, entre corchetes, TL, raya al piso, minería, raya al piso, país, cierra el corchete. Luego sigue punto, abre corchete, nombre, país, cierra el corchete. Front, enseguida dice, entre corchetes, TL, minería, raya al piso, país. Y luego dice, order by, o sea, ordenado por. Entonces ahí dice, entre corchetes, TL, raya al minería, raya al piso, país, punto, entre corchetes, nombre, país, punto y coma. ¿Ok? Bueno. Entonces, como tal, pues ya tenemos esa parte. Entonces vamos a decirle aquí, guardar. Y vamos aquí a... Ah, no, perdón, un momento, aquí debemos de cancelar. Vamos a cerrar. Entonces, cuando nosotros le dimos cerrar, el sistema nos detecta que hemos escrito una instrucción SQL, o que el sistema ha escrito una instrucción SQL. A lo cual, el sistema va a exigir, va a solicitar que nosotros indiquemos una respuesta haciendo uso o acción de un clic sobre los botones sí, no, o cancelar. Entonces, vamos a decirle que sí, que vamos a salvar esa instrucción en SQL. Una vez lo hemos hecho, usted podrá observar inmediatamente lo que el sistema le acaba de escribir en la línea origen de la fila, como lo vemos acá. ¿Sí? Origen de la fila. Vamos a tratar de mirarlo un poco más de cerca, con la ayuda de nuestro magnificador estrella. ahí está. Entonces, ahí dice select, teleminería, raya al piso, país, punto, entre corchetes, nombre, país, espacio, front, teleminería, país, espacio, order by, teleminería, país, país, ambos con su raya al piso, punto, entre corchetes, nombre, país, punto y coma. Entonces, ahí ya ustedes dieron cuenta cómo la cosa es. Bueno, de ahí para allá, entonces, seguimos diciéndole acá, columna dependiente, 1, número de columnas, 1, encabezado, no, ancho de la columna. Entonces, en el ancho de la columna, uno escribe 3,00, tecla tabulador, luego sigue filas en lista 16. Luego sigue ancho de columna, entonces le ponemos otra vez 3,00. ¿Listo? Luego dice, limitar a la lista, no. Permitir valores, no. Permitir edición de la lista, no. Formulario de ediciones, no, porque no vamos a hacer todavía macro. Mostrar solo valores, no. Entonces, ¿qué ha guardado? Guardamos esto y cerramos. Cargamos. Entonces, vamos entonces acá a crear acá un registro. Ah, espérate un momentico. 3. 06, 06, 20, 20, zuquilla, 65, arroba, gmail.com. Vale. Y entonces vamos a poner aquí salud, por ejemplo. Entonces acá, delicados. País. Entonces, al abrir acá, vamos a apreciar que todo se encuentra ordenado por el abeceario, o sea, de la A a la Z, ¿no es cierto? Está todo ordenado. Entonces, como nos damos cuenta, hay por ejemplo, vamos a mirar, por ejemplo, a nivel de Colombia, Colombia, está Colombia, China, Chile, por ejemplo, la letra A está África, Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, por ejemplo. Entonces, si yo en este momento quisiera decirle al sistema, oye, solamente déjame ver lo que empieza por la letra A. Solo la letra A. Bueno, entonces vamos a mirar cómo sería esa parte. Yo aquí voy a ponerle África. Aquí le pongo uno, aquí le pongo uno, listo. Uno más aquí. Guardo la información. Cierro. Entonces me voy acá, clic derecho, le digo vista diseño. Bueno, entonces, me paso aquí donde dice país. Me paso aquí donde dice búsqueda. Donde dice origen de la fila, entonces ahí toco y voy a los tres puntos suspensivos. Entonces, ¿cómo hago para manejar el tal criterio? Entonces, en este momento el criterio lo que yo le diría sería. Entonces, solamente liste como espacio, entre comillas, la letra A, asterisco, cierro con comillas, listo. Eso sería todo lo que haría. Entonces, ¿qué pasa? Si aquí yo le digo ejecutar, él solamente me deja listo todo lo que empieza por la letra A. No me deja más. Bueno, si en este momento yo le digo cerrar, él me pregunta nuevamente. Una acción para responder a esta instrucción SQL. ¿La quiero grabar o no la quiero grabar o quiero cancelar? Entonces, yo le diré que sí. En ese momento. Entonces, mi instrucción acaba de crecer más. Entonces, si nosotros miramos nuestra instrucción al final, vamos a mirar al final, nuestra instrucción aquí, vamos a decirle un star para poder mirar un poquito más acá. Ahí dice, bien clarito, antes del order byte, dice, like, espacio, entre comillas, a asterisco, a ver, perdón, like, espacio, entre comillas, a asterisco, comillas, cierra paréntesis, cierra paréntesis, ¿no es cierto? ¿Por qué? porque aquí dice algo muy importante después del front, dice CUER, entonces el CUER es algo nuevo, entonces abre tres paréntesis, uno, dos y tres, entonces dice tele, minería, rara el piso de país entre corchetes, nombre de país, cierra paréntesis, cierra paréntesis cierra, corchete, cierra paréntesis y dice espacio, like, espacio, comillas, a asterisco, comillas, cierra, corchete, cierra paréntesis, cierra paréntesis y después sigue el orden el asterisco representa cualquier clase de carácter después de la letra A, no importa si hay 20 si hay 30, si hay 40, si hay 100, si hay 255 lo importante es que él simplemente muestra lo que está delante de la letra A bueno, entonces una vez que ya tenemos eso así entonces vamos a guardar y vamos a cerrar ¿qué pasa entonces a continuación? que si nosotros en este momento por ejemplo, vamos a hacer un nuevo registro su quilla nuevamente y le damos aquí al flecha abajo y buscamos por ejemplo publicidad acá le vamos a decir normal aquí hacemos un al flecha abajo entonces, obsérvese que ya no aparecen todos los países sino sólo aparece sólo aparece los países que empiezan por la letra A no aparece ni Colombia, ni Chile, nada de eso sino solamente lo que aparece por A ¿de acuerdo? entonces el criterio es netamente para esa clase de cosas entonces aquí vamos a ponerle Alemania por ejemplo 1 1 vean listo entonces, ahí hemos podido ver cómo es esa manera de poder nosotros regular una búsqueda de referencia partiendo de estos conceptos entonces ya si nosotros quisiéramos algo muy extremadamente especial como por ejemplo tratar de vincular esa búsqueda de referencia con otra palabra con otra tabla pero esa tabla está como cruzada con otra tabla todo eso lo podemos hacer ¿con qué forma lo podemos hacer? con la propiedad origen de fila ¿listo? origen de fila entonces así de esta manera entonces la plataforma protagonista sensibilidad tipo todo lo podríamos hacer en las formas que hemos acabado de conocer podríamos hacerlo con el asistente para la búsqueda de referencia podemos hacerlo simplemente escribiendo la orden si no la hemos aprendido de memoria y tenemos presente su norma regulada o formulación o cuando decidimos tomar el tablero y utilizar al Tata Query para a través de él exponer una tabla y elegir el campo correspondiente y a ver si pues si le vamos a indicar si va ordenado y también exponerle el criterio ¿sí? el criterio es donde tal cosa se aplique por X circunstancia ¿listo? bueno amigo amiga eso ha sido todo espero que esta parte ya pues le quede muy clara entonces en el próximo video seguiremos mirando otras tantas cositas muy sencillas elementales con respecto a la tabla con respecto al registro que necesitamos tener presente ¿de acuerdo? el próximo video entonces en este video que es el número 009 en la parte número 6 queda terminado este concepto le quedo muy agradecido a cada uno de ustedes por sus comentarios les quedo a ustedes muy agradecidos porque puedan recomendar este sitio y Foyayate actualmente cuenta con 2770 estudiantes o personas de cualquier parte del mundo siguiendo en línea nuestras experiencias siguiendo en línea nuestras explicaciones siguiendo en línea nuestros conocimientos y aprendiendo cada día más con todo esto también quiero aprovechar para contarles que Infoyayate agradece mucho a las personas de buena de buena como digo de buena vibración de buena onda que quieran aportar una pequeña donación a todo lo que se hace aquí una pequeña donación es de 10 dólares que los puede usted cancelar en las oficinas de Western Union en cualquier parte del mundo o si usted se encuentra radicado en Colombia en cualquier parte del territorio nacional puede utilizar efectos y servientrega simplemente se acerca a la oficina y dispone pagar 10 dólares 10 dólares al cambio del día 10 dólares al cambio del día pueden ser 37 mil pesos pueden ser 35 mil pesos pueden ser 40 mil pesos etcétera y ahí aparte de eso hay que pagar un pequeño precio que es lo que cuesta el servicio que pueden ser 3 mil pesos 4 mil pesos 5 mil pesos no sé cuánto sea pero si usted quiere hacer esa obra de caridad con Sandra Liliana Yaya con Infoyayate pues como una manera de pagar lo que usted está aprendiendo con nosotros que realmente no es nada todo lo que tiene que hacer es simplemente en este correo en este video que yo monto en YouTube siempre existe un pequeño panel de descripción debajo existe el espacio de comentarios entonces en los comentarios usted puede decir yo estoy interesado en hacer el aporte de la donación por favor dígame donde le puedo hacer el aporte entonces yo me remito inmediatamente a usted usted debe dejar su correo electrónico anotado ahí o también puede escribir www.infoyayate.cf ingresando a nuestra web puede usted registrarse y allá puede dejar sus datos inmediatamente yo me comunicaré con usted le daré mis datos respectivamente si es en Colombia tengo que darle mi número de cédula y mi nombre y mi celular si estamos en alguna parte del mundo solamente basta con mi nombre Sandra Liliana Yañabuchi si usted lo único que tiene que hacer es hacer el giro notificarme mandándome por correo el sticker que le pasan o sea el tiquete que le dan a usted en la oficina que es el MNTC el MNTC que es un numerito de 10 dígitos entonces con ese ese numerito de 10 dígitos usted me manda el el tiquete donde está expuesto el valor que que deposita 10 dólares pero ahí como tal tiene que hacer la suma más lo que vale entonces podrían ser 15 dólares un ejemplo para que salgan 10 dólares y en ese mismo tiquete aparece también reflejado el nombre de la persona y el país donde se está girando el dinero yo aquí en Colombia en Bogotá simplemente voy a referir en la oficina de cambios su nombre y el país y el valor que me está girando nada más eso es todo entonces así quedamos amigos sigo recordándoles que yo me encuentro aquí disponible para poderles aportar a ustedes orientación asistencia ayuda asesoría podemos manejar desarrollo con el desarrollo la cosa como va usted simplemente explica un proyecto por escrito en Word como un flujo de su información como es que usted lo maneja manualmente o sea haciendo como una prueba de escritorio manualmente como lo hace que necesita que cosas me da una idea de que es lo que yo tengo que hacer entonces con función a eso entonces yo ya le diré cuanto cuesta habitualmente cualquier proyecto aquí por pequeño que sea el valor inicial a depositar son 400 dólares pero dependiendo de las circunstancias como se encuentra ahorita el tiempo y todo esto que está pasando a nivel mundial lo mínimo que se puede dejar esto es 300 dólares para comenzar esos 300 dólares que usted cancela corresponden al trabajo de un mes al trabajo de un mes si ese proyecto se extiende a más tiempo más de un mes entonces se volverá a pagar otros 300 dólares haga cuenta asómalo como si fuera el salario de Sandra Liliana Yaya es decir Sandra Liliana Yaya para trabajar con usted exige un salario para empezar el salario son 400 dólares o simplemente por las circunstancias como estén para iniciar 300 dólares ¿de acuerdo? y bueno pero si no es así no quiere concretar conmigo ningún vínculo laboral ni nada de eso entonces simplemente yo le quedo enormemente agradecida con un pequeño aporte 5 dólares 2 dólares 3 dólares si estamos en otro país o si estamos en Colombia 10 dólares al cambio de ese día más lo que valga el servicio 4 mil pesos 5 mil pesos así que podrían ser exactamente 40 mil pesos por ejemplo 40 mil pesos ¿de acuerdo? pero lo importante es que usted lo tiene ya presente y si usted lo quiere hacer lo hace y si no pues simplemente no lo hace yo aquí no les estoy obligando a que tienen que pagar no les estoy pidiendo es un aporte una colaboración una donación para poder continuar con este trabajo yo vengo trabajando más de 10 años con este trabajo y durante los 10 años pues no había solicitado que me ayudaran con estas donaciones si hubiera solicitado estas donaciones desde hace mucho tiempo pues hoy tendría mucha plata pero no la tengo pero quiero también dejar presente que los conocimientos de todo ser humano tienen un valor y que usted como ser humano al haber recibido pues y la misma manera hay una estricta y recíproca una recíproca ¿cómo le podemos decir a esto? compensación entonces simplemente nos compensamos en la misma instancia cuando las personas trabajan y todo eso hay compensación ¿sí? hay muchos youtubers que piden compensación otros dicen simplemente ponen un botón que dice unirte pero entonces cuando usted va a tomar el botón de unirte tiene que obligatoriamente pagar algo ¿de acuerdo? mientras ese botón de unirte no esté no tienes que pagar nada ¿de acuerdo? solamente te suscribes pero cuando dice unirte si tienes que pagar para poder obtener información de mayor calidad o de más alta calidad muchas gracias amigos que tengan un feliz día y muy agradecida con que ustedes me hayan prestado tanta atención a mis explicaciones y a mis experiencias que he podido a lo largo de esta vida tener con Access muchas gracias y hasta pronto gracias